Hola, soy Dinora Valentina Barca Hernández, estudié la carrera de negocios internacionales. La verdad es que el haber terminado mi carrera es un sentimiento que no puedes explicar, es una emoción, una adrenalina que es algo que no te esperas. Toda mi vida he estado en escuelas hermanas al SIU y es como sentirme en casa. Siento que me despido, pero no del todo. Cuando entré a la Universidad Incarnate World, entré con una idea muy clara de lo que quería y la bolsa de trabajo siempre me ha apoyado y ha caminado junto a mí durante todo el proceso profesional. Me ha dado consejos, me ha ayudado a posicionarme en el puesto que siempre soñé. De todos los profesores con los que conviví durante mi carrera universitaria, me quedo con el liderazgo y las ganas que tienen de enseñarle a los demás. A mi familia le podría decir en este momento que lo que se veía como inalcanzable, se logró.